de la tuya, simultáneamente con Beridiano Televisión y Corazón Llanero, 1200 metros, quinta del programa. Arrancan la alargada de pareja, muy buena, de inmediato por la parte central, Escritore con Velocity por fuera, no viene Escritore a Velocity, en el tercero Caribbean Gold, en el cuarto lugar viene Stronger, en el quinto puesto viene avanzando por la parte interior Bunny Flyer y por la parte exterior, Moscavado, del primero al último lugar, hay solamente seis cuerpos y medio, así vienen a pasar los primeros 422 segundos, cuatro quintos con Escritore dominando la carrera, a dos cuerpos Velocity en la segunda colocación, en el tercer lugar viene avanzando por la parte interior Caribbean Gold, desde el cuarto lugar trata Bunny Flyer de aproximarse, seguidamente está avanzando por la parte exterior el caballo Moscavado, Stronger último a diez cuerpos cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final, Velocity por la parte exterior de la pista, toma la punta el caballo en Velocity, viene mejorando Caribbean Gold por la parte interior, domina Velocity y Moscavado mejora bastante por centro de cancha, Velocity en la punta cae Moscavado y Caribbean Gold por dentro contra el puntero Velocity, a la carga por fuera Moscavado, sin embargo domina Velocity, insiste Moscavado por la parte exterior, pasando Moscavado, dando Moscavado, segundo Velocity, tercero en Caribbean Gold por el cuarto escritor, en el quinto lugar está entrando Bunny Flyer conjuntamente con Stronger, que atropellada. Esta llegada fue patrocinada por Simple TV, así de simple. 71 a 1 para 1.200, parciales 22, 4 y 45 segundos y 3 quintos, con triunfo para Boscavado número 8, Manuel. Bueno, corrieron estos ejemplares, 71 a 1, dejaron para 1.200 metros, ahí está la repetición. Gracias por ver el video.